Los manacos son rebeldes, ellos saben escupir Las vicuñas orgullosas nunca van a desistir Raza contra raza los agueridos, vicuñas y guanacos en extinción Raza contra raza los agueridos, vicuñas y guanacos en extinción Raza contra raza los agueridos, vicuñas y guanacos en extinción Raza contra raza los agueridos, vicuñas y guanacos en extinción Raza contra raza los agueridos, vicuñas y guan prefix Raza contra raza los agueridos, vicuheablose agueridos, vicuher fought Raza contra raza,지고 otros agueridos y agueridos culturalmente, cuando están sobre nuestro Perú, que aprendan también a valorar las obras literarias, todo en general, es una muy buena opción, de verdad, la cazón, el lugar, el ambiente, es algo cálido para los chicos. Me pareció bonita la obra, fue la mejor. Muy bonita, de verdad, todo bien bonito, sí, a mi hijo también le gustó bastante, lo máximo, sí, la verdad que nos ha gustado bastante, bien interesante la obra y adaptada a todo lo que es el Perú, ¿no? Bien bonito, muy bueno, excelente. Porque está más asequible que cuando lo hacen los teatros, más cercanos. Tiene un mensaje muy bonito y enseña mucho a los niños, ¿no? A querer al Perú y a querer lo que es la nación, ¿no?